Bueno chicos, hoy nos encontramos en dirección en Artés, un pueblo de la provincia de Barcelona. Hoy nos encontramos con el primer blog del canal. Ahora nos vamos a dirigir hacia el centro de kilomasajes MS, que se encuentra en un pueblo de la provincia de Barcelona, y que nos quite un poco las contracturas de las cervicales y un poco la tensión. Vamos a ir. Esperamos. Buenas. Buenas, aquí estamos al centro de MS, aquí nos encontramos a Fran, y bueno, veníamos un poco, que nos quitaras un poco la tensión, que tengo las cervicales, un poco de contracturas y tal. Muy bien, pues hoy vamos a trabajar un poquito toda la espalda, miraremos si hay alguna contractura, avanzaremos un poquito las cervicales, que ya sabemos que su usuario tiene un poquito de ellas, y a ver si puedes empezar la semana como huevo. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos. 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 Voy a alojarlo un poco. Vale, te lo dejo en tus manos. Y a ver qué podemos hacer. A ver si empezamos la semana bien. Vamos a poner este brazo aquí. Vale. ¿Así? Sí. Vamos. 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 Estirar un poco. Vamos. Estirar un poco. Vamos. Vamos. Estirar un poco. La parte. La parte. Se que tira. 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 Otra. Dejoar. Vamos. Dejen. Lo egujoso. Lo пред Snumpen. Lo vento. Ech�eros. Tejet colours. subir un poquito más, pero no fuerte, o sea, que notas que te tira pero que no duele, ¿vale? Y por ahora sería esto, pero en casa lo van haciendo unas dos veces al día, y aquí te quiero ver en 15 días. En 15 días. Exacto. Perfecto. Bueno, chicos, después de acabar la sesión de hoy, os voy a proceder a enseñaros un poco la consulta de Frank MS. Bueno, aquí tendríamos el mostrador. Tendríamos todo el mostrador. Aquí la sala de espera. Luego tendríamos el pasillo, por aquí, que tendríamos, nos encontramos con la primera sala. Que aquí tenemos, bueno, donde hemos hecho el masaje. Luego, por aquí, si seguimos, nos encontramos la sala 2, que es la sala de los estiramientos y eso. Y al fondo, los servicios. Bueno, chicos, hasta aquí mi primer vlog. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, le dais un buen like o suscribís y le dais a la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!